muy buena gente estoy aquí en jados y pues bueno estoy jugando aquí con mi muñeco y hace años que no subía de este juego porque apenas subí un vídeo de estos al canal y la verdad es que juego muy random y pues bueno estoy jugando acá y lol carajo vamos de aquí bueno tengo una máscara anónimos unos audífonos un collar de oro una camisa de creo que la bandera de bolivia no sé un pantalón negro unos zapatos negros con rayas blancas y tengo a pikachu en mi cabeza la verdad es que ya par de probar vamos a explorar bueno bueno es que la verdad es que le aparta y bueno no 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 antes está explorando aquí en el mapa son un mapa nuevo pues para los que son un vip y para los que no son vip también bueno yo no soy vip así que es que me la están liendo este y pues bueno gente espero que os haya gustado el vídeo dale like suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo adiós